La idea es contribuir en el marco del plan de salvaguardia del oficio del barniz de pasto, contribuir a que esta técnica perdure a través, primero, de involucrar a todos los artesanos en estos procesos y segundo, que ellos sean quienes lleven, quienes contribuyan a nuevos diseños, que trabajen nuevos formatos, nuevas formas de ver el oficio. Digamos, con la colaboración de todos para que eso se vuelva más grande, digamos, porque esto tiene que suceder, porque se está dictando clases, cursos de todo, no únicamente para jóvenes, digamos, niños, señoras, amas de casa, está abierta las puertas para todo el que quiera ir a conocer. Muy felices, yo creo que es lo más hermoso, porque volvimos a renacer, entonces ya los maestros del barniz nos meten ahí en el cuento y empezamos a tallar nuevamente los caballitos, las águilas, las rosas, las flores, las tallas, y eso pienso que es algo que necesitábamos. Nos inspiramos en la selva andina de nuestro departamento para encontrar referentes, para encontrar colores, para encontrar muchos elementos inspiracionales y a partir de eso desarrollar una colección de objetos que sea vanguardista, que sea contemporánea y que pueda poner en valor al barniz de pasto, que hoy en día es considerado nuestro patrimonio inmaterial.